¿Eh? ¿Que te digas algo? Pero yo creo que... Vaya, viene digital ¿Eh? 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 Yo tengo aquí, el otro de los naranjas Tenga... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde encuentras un árbitro así, güey? ¡Gracias! 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 ¡Que me lo llevo, verdad? ¡Hasta lo llevo! ¡Ah! ¡Que me lo agarró y lo sacó y! Gracias por ver el video.